El Chico, el capital Suárez, que se logra una señal mundial, fortalada en los más alfajos de desarrollo de ciudades de América. Las señales de la población, como el Radio Casa de la Tensión Ecuatorial, y la primera radio publicación, con el mundo, para el poder del mundo, la cadena de grabación y la presión de la digital. Dicengan, por este para quien esté fin de la identidad de su cuerpo. La identidad de la identidad de su cuerpo. Comenzan. Y después de que la identidad de su cuerpo. No se puede, no se puede, no se puede. No se puede, no se puede. ¡Escuta, no se puede! ¡Escuta, no se puede! ¡Suscríbete al canal!